Hola, soy Sergio de enredandonogarache.com. Este vídeo responde a una pregunta muy frecuente sobre cómo solucionar un problema de carcoma en un mueble de madera. Generalmente los muebles no vienen tratados, por eso los que son de haya, pino, nogal o otras maderas sensibles, con el paso del tiempo a veces aparecen agujeros en la superficie, lo que indica un problema de carcoma o de polilla como le llaman en algunos sitios. Las larvas de estos insectos se alimentan de madera, deteriorando e incluso destruyendo los muebles. En este mueble que quiero recuperar aplicaré xilacel carcomas. Antes de nada me pongo los guantes, me voy a poner unas gafas protectoras y una mascarilla y voy a tener a mano un trapo para las salpicaduras. De todas formas, si sois más sensibles podéis utilizar una de estas mascarillas. Si el mueble estuviese barnizado y quisiésemos eliminar el barniz para empapar bien la madera, podemos aplicar el decapante de xilacel. Después con esta jeringuilla voy por orden inyectando en todos los agujeros. Por si la aguja se tapona con algún trozo de madera, es importante tener de repuesto. Hay que tener cuidado porque si aplicamos mucha presión pueden salir chorros del producto, así que además de los guantes hay que acordarse de poner las gafas protectoras y la mascarilla, para que no nos salte a los ojos y a la boca. Tengo además el paño a mano para ir limpiando las salpicaduras. Seguidamente aplicamos otra mano a brocha abundantemente por toda la superficie sin barnizar. Es muy cómodo porque mientras lo aplicamos apenas tiene olor y una vez seco no deja manchas. Una vez seco ya podemos aplicar encima cualquier producto decorativo, aunque en este caso tengo que terminar de restaurar este mueble. Gracias por ver el vídeo. Eso sí, recuerda que tienes que repasar siempre las indicaciones que aparecen en cada envase. Encontrarás más contenidos sobre productos y trucos de pintura en el canal de Youtube de Xilacel. Y también si quieres puedes pasarte por mi blog de carpintería y bricolaje Enredando en Garage. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!